Oye Jenny, el balatro es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te puede tocar Y es cierto, los comodines, los comodines vienen, van y el balatro si sabemos lo que nos puede tocar Nos puede tocar dolor y sufrimiento, eso, si ustedes son nuevos en este, salgan No vengan a este dolor y este sufrimiento que nos tiene atrapados, encadenados Como esa carta que está ahí en la de balatro, toda así encadenada, eso, así estamos, así estamos Pero vamos a liberar esas cadenas, ya estamos comprometidos por la causa Alguien tiene que hacer este trabajo, alguien tiene que hacer el trabajo y voy a hacerlo yo Y voy a romper las cadenas y nos voy a liberar, vamos a liberar todo, libertad Damas y caballeros, bienvenidos a este vicio, a este juego espectacular Este juego que está absolutamente bien diseñado y esto lo estoy diciendo en serio Sarcasmo de lado, este juego es perfecto, es perfecto, es perfecto en su diseño Cada comodín, cada voz está perfectamente armado para decirte Este comodín es fácil con esto, pero si te lo pongo con esta otra build te voy a arruinar completamente Es excelente, por eso también es tan difícil hacer los tireless de los voces Hacer los tireless de las barajas, hacer tireless de los comodines, todo Porque también todo depende situacionalmente Por eso uno tiene que conocerlos todos para adaptarse y tratar de buscar ese comodín También está el azar obviamente metido en todo esto Pero para buscar situacionalmente lo que mejor te convenga y te puedas adaptar Pero digamos que siempre de una u otra forma el juego te va a complicar Y lo importante es buscar la forma de romper el juego, no es fácil Pero por otra, de hacer malabares circenses para poder zafar de la situación Habiendo dicho esto, muchas gracias a todos los miembros que están en pantalla Muchísimas gracias a todos ustedes en serio Porque realmente son el apoyo increíble e infinito a este canal Verdaderos y únicos patrocinadores de este canal Y base fundamental de nuestra hermosa comunidad indie Por otro lado, les voy a agradecer a todos los suscriptores Y todos los que puedan dejar un likecito ahora Y que puedan ir a dejar el likecito en los otros videos que estoy subiendo También que necesitan mucho apoyo Para que esta constelación planetaria de indies Que tenemos en este hermoso canal En este sistema planetario de indies Que es Zucarnan Gaming También puedan tener su apoyo Seguramente encontrarán algún que otro jueguito copado Y le podamos dar bastante duro y parejo Como le estamos dando al balatro El cual creo que estamos llegando a los 50 videos En menos de un mes y medio que lleva el juego Mes y moneda Que tenemos de balatro Creo que en cualquier momento está por salir también Si no ya salió ya en el momento en que estoy Al momento en que estoy grabando esto, no Pero en el momento en que se está publicando este video Y ustedes lo están viendo Ya está la actualización del bingle bingle Tenemos una actualización La primera actualización importante de contenido en el bingle bingle Que es el jueguito de la ruleta Y que probablemente lo vuelva a jugar Así que por ahí obviamente vean un video del bingle bingle Por ahí dando vuelta Que lo volvamos a dar bien duro y parejo Y también un montón de juegos De dados y demás Que están muy copados Sobre todo con temática De fantasía medieval Que me encanta Habiendo dicho esto Hoy nos toca sufrir Hoy no vamos a dar más vuelta Tenemos Ya tenemos que ir a la A la ficha verde Con la baraja errática Y ficha verde con la baraja negra No creo que me vaya a meter Con otra baraja Ya abriendo el juego Con otras dos barajas Y que todavía no termine de cerrar El juego final El boss final De la baraja azul Pozo dorado Día de pozo dorado Y gente Uno podría pensar que eso es bueno Pero tal vez no A ver ¿Cómo vamos a plantear el pozo dorado? Es la pregunta Vengo de jugar la última vez Con la baraja negra Que tenía tres manos Con lo cual Esto me da una cierta flexibilidad Pero es verdad que tengo también Bueno Tengo menos descartes Porque con la baraja negra Tenía los descartes normales Pero no estaba jugando el pozo dorado Y ahora con esto Tengo menos posibilidades Un multi rojo Automáticamente para la próxima Me viene bien Pero para eso Tengo que ganar Con la mayor cantidad de manos posibles Esa manito adicional Me puede dar dinero Que me sirva un montón ¿Cómo llego a 4.50? Acá Con dos haces en mano El full de tres haces No me sirve Esa acá me puede llegar a servir Vamos a ver Que podemos hacer con eso Vamos a buscar en serio Un full de gas Y a AC Zucker Teniendo siete Cartas en mano Y solamente un descarte pendiente ¿No es trolear eso, Zucker? Es trolear eso, Zucker Trollé Trollé Y ahora Voy a pagar Porque no voy a poder comprarme el comodín Porque no voy a llegar de ninguna manera ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo ahora? ¿Cuántas cosas hay ahí? Ok Lo mejor que yo puedo hacer ahora entonces Es jugar esto Y buscar El color de picas Que me salió Increíblemente Adiós Adiós nada Porque con esto no llego Pero bueno, no importa Vamos a estar muy cerca Jotas y ochos Son 40 Son 80 Son 160 160 Son 424 Así llegamos Listo Llegamos con esto No Me quedé corto ¿Qué cuenta estás haciendo, Buker? Buker Nangaming ¿Qué cuenta estás haciendo? Complicado, eh Bueno 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 Me sirve Es verdad que este me servía más todavía Ahora que pienso Pero bueno Mirá vos Me quedé corto 2 pesos Igual me hubiera quedado corto 1 peso Si hubiera ganado con la mano anterior No estaba mal para llevarse el comodín azul, eh Pero bueno Es más importante el rojo Toda la vida O sea que Como no me puedo llevar los dos Era mucho más importante este Que es Un multi de más 18 Si meto una pareja Y ya con multis Es un poco más feliz la vida Es eterno Es eterno Es eterno Un descarte más Podría estar bien también Un descarte más No es joda Y ese Joker Lo podemos esperar Podemos esperar No voy a poder buildear reinas No nos mintamos No voy a poder buildear reinas 6 pesos Me sirve mucho más Un pack espectral Me puede llegar a dar el triunfo Sello morado Y empezar a tener Mucho más Rentabilidad Y rotación de cartas De tarot Podría estar bien También es cierto que esto Me duplicaría este ahora Que para el juego temprano No está mal tenerlo dos veces Y después de última Lo puedo vender Bueno que sale bastante barato Pero bueno Me gustaría tener más fichas azules Por lo tanto Tratar de jugar una doble pareja Estaría bien Y esto No me daría fichas azules Así que lo vamos a sacar Bueno Una acá no está mal Igual Ok Voy a jugar un triunfo de casa Entonces Que me va a dar más fichas azules De entrada Base Acá no tengo una pareja Ya casi Chau Tengo que tengo Con el comodín contento Y acá me apareció Mi amiguito de vuelta Mirá Se agradece Y te diría Que el comodín codicioso también Porque si encima Tengo diamantes Dentro de la pareja Que me agrega algo más También me puedo ayudar Voy a usar el voucher Consumibles No voy a trolear De desbloquear El segundo voucher De esto En un pozo dorado No va a suceder eso Me voy a guardar los 10 pesos Que me parece lo más importante Duplica el dinero Me voy a 20 Es bastante útil Mucho más Sobre todo que entrar ahí Que no estoy escalando nada Es verdad que me falta un comodín Blablabla Que podría tener chance De conseguir comodín Y toda la parafernalia Que conocemos Ok Vamos a hacer Un solo descarte No me conviene mucho descartes Porque bueno Tengo suficientes fichas azules Y rojos Como para meter tranquilo Esto Estoy jugando mucha pareja No me queda otra Pareja igual Es un juego amigable De jugar Ok Esto es una muy buena carta Es una muy buena carta Es lo único que voy a decir La voy a comprar Y puede ser un carry Estos dos Pueden carrear De a poquito De a poquito La doble pareja Que esté más escalada Y jugar una doble pareja Igual no está nada mal Psíquico Esto está bien No tengo doble pareja Pero bueno Es un trío No tengo doble pareja Pero creo que ya es suficiente Con esto Porque metemos una pareja Siempre Next Vamos haciendo un poquito De interés Que nos sirve Una mano más No sé si me interesa El Pluto ese Saben que me gusta mucho Pero no lo voy a llevar Esta vez No vamos a jugar Para mí lo mejor Es jugar a carta alta Pero no vamos a jugar A carta alta Vamos a jugar a pareja O doble pareja Porque si no Empiezo a trolear Aunque con esto Podríamos jugar a carta alta también Pero tendrá que salirme Una carta para eso Así que Vamos a seguir haciendo interés No me voy a llevar Carta Tamaño de mano adicional Aunque compensaría por esto Por la Por el grillete Un comodino holográfico Me da un más 10 más Para el temprano No está mal Estoy teniendo en cuenta Que este no me va a llevar Estoy salteándome Todas las Cigas estas A fin de tratar De tener un comodino Con más suerte Eso es lo único Que les voy a decir No me molesten Doble pareja Ya empieza a estar Muy difícil esto Acá tengo un full Es doble pareja también No, no es doble pareja Es full No sé si tendría que el juego La doble pareja Da igual Pasé igual ¿Cómo está el full Con la doble pareja Que no me fijé? 44 contra 43 No está bien El full igual está mejor Ok, no está mal Y me va a permitir Comprar cosas Si Igual estoy bien De economía Pero Bueno Que me den un más 10 Ahora no está mal Esto es más uno Más del tamaño De mano Pero no me gustan Los comodines Podría comprar la brocha Podría comprar la brocha Y cancelar El pozo dorado Ya Ya con esto Cancelé el pozo dorado Ya compré un descarte Y cancelé el pozo Azul O sea Maté El pozo azul Y maté el pozo dorado Con los vales Mato el pozo azul Mato el pozo dorado Con esto ¿Sí? Ahora me falta Jugar contra Lo del El tamaño de paquetes Lo compensaríamos Con el vale Que reduce el tamaño De los paquetes Eso me Eso me haría Me lo equilibraría bastante Y podríamos matar El pozo Naranja Con eso El pozo negro Que es eternos No se puede cambiar Igual Se puede O sea No me sale ningún eterno Por ahora Así que genial Y Estoy pensando Que Que me queda después Y bueno Después lo que queda Es los pozos de escalado ¿No? El violeta O el morado Y el Y el verde Que son los que te complican La existencia Sumado a que el rojo Este No me da la parte inicial Pero eso por ahí Con el Como estamos haciendo ahora Que estamos salteando O omitiendo Las pequeñas Tampoco es tanto problema La figura boca abajo Doble pareja Igual 20.000 Ya es Empieza a ser un problema Son el mismo ¿Son el mismo o no? Mínimo es una pareja Esto Ay Era una cuida Acá Que broma Doble pareja Y otra cosa Bueno Estoy la apuesta a 4 No es Ya Había arrancado Perdón Arrancado A llegar a la A pasar la apuesta a 4 Llegar a la apuesta a 5 Ok Ok Puedo confiar en vos Doble pareja 5 Pareja 6 Por ahora es bastante polémico Esto Podría ir a pareja 100% Ya comprometerme con la pareja Pero tal La doble pareja Si bien está escalada Ah Es que la doble pareja Me da mucho más fichas Sobre todo azules Igual con esto Por ahí Uy Mirá el paquete Que sale comprar Una carta más Ahí A ver si esto Me puede dar economía También Esto me podría dar Un comodín más Que no joda Este me podría dar Un comodín más Sobre la apuesta Que viene 6 Igual es medio difícil Llegar a tener Un comodín más Ahí Tener un sexto comodín Igual estaría fenomenal Bueno Que vamos a sacar La tarjeta de crédito Porque la tarjeta de crédito Me da un más 10 Y esto me da Un más 10 Con más 8 Tengo todas holográficas Mirá Bueno Vendo esto Compro esto Este es el escalado Ahora en lo inmediato Nada es mejor Que lo que era La tarjeta de crédito Pero en breve Jugando pareja Simplemente Podríamos estar bien Es verdad Que necesito Un multiplicador Ahora No es chiste Es verdad Que necesito Un multiplicador Rueda de la fortuna Hoy Si 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 Tengo mucha ficha azul Empiezo a escalar bien Las rojas Con las parejas Estoy para comprarme Un voucher No te voy a mentir Estoy para comprarme Un voucher Y buscar ese sexto comodín Vamos a tener la posibilidad Me la juego ahora Sin un multiplicador Y después vemos Y después vemos que hacemos Hay un comodín negativo 35 pesos Para poder comprarlo Sin problema El tema es Llego a 50 mil Ni en pedo Tengo que entrar acá Aunque me hubiera encantado Los 35 pesos Tengo que entrar acá Y comprarme el comodín Y comprarme el comodín negativo Que salga Y un multiplicador Porque no llego a 50 mil Con esto 100 No tengo Este Este escala menos Recordemos Uy que bien que escalaría con esto En realidad 35 Me está agregando más multi Más el multi de este No sé Si llego 5 manos Tengo para allá 50 No meto manos de 10 lucas Porque la pareja Es un 10 2 No meto manos de 10 lucas 10 Más 100 Más 50 150 Ponele que omito esto Es un 35 Son como 10 12 más Más la pareja Que jugaría Son 6 Son 18 38 Más 16 Serían 50 O sea que sería un 150 por 50 Cada mano Que sea pareja Y tengo 5 manos Entonces jugar a 150 por 50 Es jugar 7500 por mano Si jugás 7500 por mano no llegás Porque necesito 10.000 por mano No llego Tengo que jugar esto Si o si Y cambiar esto Casi prácticamente Pero bueno De vuelta No tengo que seguir jugando doble pareja Tengo que jugar pareja simple Tengo que jugar pareja simple No me queda otra Así escala un poquito más esto también Igual metí más de lo que pensé De lo que calculé Igual fíjense que no llego ni de casualidad A 50 no llego ni de casualidad Olvidate Mirá No llego ni de casualidad A 50 Bueno necesito una pareja Por favor Si me metí Metí 8000 y pico Pero no llego a 50 Con un multiplicador Llego seguro Mirá Estuvo bien para probar esto Ok Buah Color No me sirve nada Esto Mirá la basura En la cual me puso El komoinen negativo No voy a jugar un color nunca Gente Nunca Voy a jugar un color Jamás Ganó un peso al final de la ronda Por cada carta de planeta Única Usada en esta partida Única O sea Malísimo Está bien O sea Podés ganar Hasta un máximo De 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Más los 3 Ojo Bueno no sé si está tan mal Porque son 9 Más los 3 planetas adicionales Hay 12 planetas Ponele que justo Conseguís Todos los 12 planetas Te llevas 12 pesos más Por mano Bueno no sé si está tan mal Lo que estaría bueno Ya es para desbloquearla Comprarla para desbloquearla Es probable que esta No sea la que necesite yo ahora Porque igual Tengo que reemplazarlo esto Y no voy a tener plata Para que esto escale Y lo siento Por las 50 fichas estas También es verdad Que puedo reemplazar Una de estas Porque esta tiene escalado Con dinero Que lo puedo llegar a hacer Estos 50 fichas azules Más los 2 Esto me da un 18 Igual Que este no me va a dar Un 18 Ni de casualidad Ahí Ay no sé que hacer Porque igual Tengo que seguir Tengo que seguir roleando Porque necesito el multi Porque si no no llego Ya lo dijimos Vendo esto Compro esto Desbloqueo carta A todo esto Cambio acá Bueno Esto ahora En breve Es mejor Vendo esto Compro esto Ok El tema es que me estoy Comprometiendo con esto Por eterno Esa es una basura Eso es malo Esto a la larga Va a ser malo Entonces Lo vamos a vender Y me voy a llevar esto Ok La última mano Por 3 Vemos Tengo que jugar parejas Saludos Saluditos Y si es menos Ahora Porque esto No me da la base Del coso Pero bueno Este se supone Que tiene que empezar A escalar Todo lo que pueda Por esta pareja La podría haber dejado Para el final Puedo buscar un as Para el final Vamos a dejar esto Para el final Ah Hay 8 Y ahora Rezar A ver Si se llega No Esta Esta Está muy Es muy difícil El dorado Paquete Potenciadores Gratis Acá Perfecto No me importa Cuanto tarde Acá Y de pasos Hago economía 6 7 8 Podríamos Podríamos Buscar algo Podríamos buscar El palo Y no Complicarnos La vida Hay un par De J Y de 3 También Es una doble Pareja Ahora no tengo La J Tampoco Pero bueno A ver Que me va a convenir Con el palo Quedarme con esto Esto va a ser Un problema Porque no se Si llego Me tiene que salir Un diamante Me sale Está difícil Entre estos Que salgo Un diamante No está fácil Salieron todos Diamantes Dale Estaba viendo Si había escalera No lo hay Que duro Que es el pozo Este de miércoles Bueno Los paquetes Están gratis Y esto está gratis Y me lo voy a llevar Me voy a llevar A los reyes Voy a jugar a reyes En realidad Los reyes Tienen que estar En la mano Cada rey En tu mano Otorga un multi De 1.5 O sea que en realidad Es medio incompatible Esto Pero Lo voy a llevar Los dos Porque son gratis Me voy a llevar Esto Hacer los reyes De acero Estaría bien Podría hacer De acero La J Para después Convertir Para después Subirlo Lo tendría que subir Dos veces Es medio difícil También No va No va a suceder Prefiero un comodín A ver Ok El comodín De los paquetes Perfecto No salió Otro comodín Más Podría ser Emperador Para No está Tan mal Porque esto No es tan Incompatible Cada rey En tu mano Otorga un multi 1.5 Supongo que al final Espero que no lo haga Antes Creo que lo hace antes Creo que este Va de amigo Con la reina Me parece Creo que esto Lo hace antes Que esto Si o si Me parece Porque primero Se cuentan las cartas Que están en tu mano Entonces esto Es como si fueran De acero Con lo cual Necesito subir El nivel de la mano No sé si está tan bueno Ir para eso Si voy a ir a esto O no voy a ir a esto Lo podría haber guardado Igual Pero bueno Porque podría haber jugado Una mano de eso Y después empezar a escalar Pero vamos Escalémoslo de entrada Siguiente ronda Tengo 10 pesos Para una buena Para un interés No voy a jugar Nunca Figuras Pero si voy a querer Tener reyes Y que voy a jugar ¿No? Es la pregunta Porque tampoco Podemos jugar Caca No podemos jugar Caca Hay una pareja De 7 Por lo menos Hay un trío De 7 Lo voy a jugar Ahora No tengo Un multiplicador De este Sumo uno Ahí Estoy polémico Estoy polémico Estoy polémico Había otros 7 más Después Mirá Pareja de 2 Pareja de 8 Polémico De nuevo Puedo descartar Esto No me salió Nunca el rey Tampoco ¿Cómo venimos Con los 10 Hay muchos 10 Los debería guardar 8 no 5 6 Hay también Y 3 menos El 8 Lo debería guardar El 10 no Esto los voy a guardar Y esto sería Carta alta No puedo hacer Descarte de esto No me queda otra Que descartar acá Hay 2 8 Polémiquísimos Ahí Entonces ahora Puedo descartar esto Porque hay 2 8 Bueno Salió un rey Y no puedo jugar nada Más que una carta alta Con un solo rey Que va a dejar Que va a dejar En 1.5 Esto Y esto me tiene Que salvar Creo que perdí No Si Creo que perdí No hay nada Acá No Ay perdí Ay 621 Entró Ay no lo puedo creer ¿Qué multiplicó Después esto Esto Si no Uy la banana Que bien Ojo Voy a llevar Posibilidad Que se rompa La banana Después también Esto lo voy a poner Por ahora Por acá Esto va a jugar así Va a jugar así No tengo que hacer Descartes Y no tengo que jugar Figuras Fin El ladrón Me vendría bien Acá Podría haber un paquete Y buscar un rey También Simplemente para ver Si me sale un tarot También No sé Si vale la pena No Vamos a guardar la plata Un comodil laminado Que me dé las fichas azules Que necesito ahora En el early Podría ser Dale Vamos para acá Y vamos a empezar a escalar Ahora si tengo que jugar Todas las manos Difícil Está difícil La cosa Podría hacer un descarte Ahora ya que Es la primera vez Que tengo esto O sea que Estos primeros descartes Si los podría hacer Carta alta Puedo descartar Uno de estos Saco esto Como juego siempre a esto Estoy obsesionado Amigo Se extinguió la banana Ya Bueno Puede ser bien Puede ser muy malo Puede ser muy bueno Me hubiera gustado Que no se extinga Ahora en el inmediato Así me ha ayudado Un poco más A seguir escalando esto Ay Ay Lo de las reinas No está mal Not bad Not bad Porque esto ahora si Es bastante compatible Con esto Esto tampoco está mal Sobre todo con esto Me da las 50 Fichas azules Que necesito Que me vienen Fenomenal Mientras escalo Puedo descartar J sin problema Y que me dé plata Si 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 Ok Puedo descartar Una J Acá se supone Que hay una Ah Puede ser un As También Probablemente lo descarte Si descarto la J Me viene bien Esto podría ser un Rey Podría dejarlo Porque podría ser un Rey No hace falta que lo descarte Vamos a descartar simplemente esto Ay Cierto Bueno Tranquilo Vamos a jugar una pareja El tema es claro Con esto Es medio incompatible Esto también Es medio incompatible Este si es compatible Con esto Este es medio incompatible Con esto Y ya es eterno Pero bueno Ya está Vamos Jugamos Es verdad que puedo hacer Descartes funcionales También con los parejas Y eso Si Si Es una Acá Oh Manito 6 manitos 6 manitos 6 manitos Bienvenidas sean Estoy pensando en esto Con respecto a esto Pero esto me da 50 fichas permanentes Este De a poco Se va a ir derristiendo Acá Puedo hasta hacer Economía Incluso A costa de este Estoy pensando En el pack arcano Sale muy caro Pero podríamos Generar algún Rey o reina O no O no Fichas azules Next 15 pesitos Si Escalo menos esto Pero 15 pesitos Son 15 pesitos Y vamos acá Tengo reinas Tengo reyes Bien Entonces Juego carta alta Estoy jugando carta alta Claramente Estoy jugando parejas también Pero carta alta Con todo esto Que está acá arriba Está bien Y chao Necesito empezar a escalar La carta alta Ok Me va gustando Esto es Por descarte Y destruís Una carta Esto es fortalecer Me puede llevar A servir Un pack arcana Me lo voy a llevar El ermitaño Es muy bueno Esto también 14 Bueno Hice economía Con eso Muy bien Siguiente 7200 Se divide Las fichas base Por jugar una carta alta Me va a dejar En 0,5 O tengo que jugar Una pareja Así o así Uy Acá no hay nada Amigo Esto se puede convertir En una reina Si se puede convertir En un 10 Adentro Es rara Sobre todo Sin carta de tarot Aún más Tamaño de mano Acá Es importantísimo Cancelo El pozo dorado Ya Con eso Y cancelo Con esto Nada Tengo una mano adicional No hay nada Que te saque manos Carta de acero Para convertir A los reyes En acero Es muy bueno Abrimos acá Y por ahí Ya podemos hacerlo Uno A ver Vamos a hacer Un rey de acero Y carta de la muerte No sé si no me conviene Más la reina O el rey de acero Que me conviene Y probablemente El rey No Tengo carta de la muerte Así que sacamos el 2 Y lo convertimos En rey Debería subir La carta alta Tengo que buscar Alguna forma De subir Esa carta alta Como un laminado Para reemplazar Este Estaría bien Tengo que escalar Chau No queda otra No voy a hacer economía Simplemente esto para Las 50 fichas Tengo un rey acá Lo cual está bien 9-15 Necesito reinas También ahí Vamos con la doble pareja Pareja Sacamos la J Oh hay 3 reyes Es muy claro Los reyes te multiplican Esto Y la carta alta Está bajísima Es un problema Grande Podría jugar al revés La carta alta Y ver si sale un as Quedan pocos ases Dieces quedan muchos Dieces quedan muchos Bueno igual pasamos Si es verdad que Esto juega primero En realidad No se si me conviene tanto Que se yo Reactiva todas las habilidades De las cartas En la mano Si yo los reyes Los hago todos de acero Y se vuelven a activar Esto es por cada rey En tu mano Pero no se si se vuelve A activar el varón Lo que pasa que si es verdad Que puede estar muy roto Todo eso No puedo sacar nada Necesito algo azul No 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 puedo No puedo No puedo No puedo Excepto por las reinas Pero no no puedo Podría agregar cartas A la baraja Necesito un multiplicador Vamos a buscarlo El comodín azul Es muy bueno Ok vendo Siempre va a ser mejor Que eso El florero Yo no tengo Por que jugar Carta alta Y puedo jugar Una de cada uno Por tener un multiplicador Ahora tener esto Por a cambio De que Porque esta bueno Todo lo que tengo También 13-19 Podría prescindir De las reinas Esta combinación Esta buena Pero Podría prescindir De tener reinas Y convertirlos Todos en reyes Y jugar 100% Reyes Con un multi El tema Es que este multi Es más polémico Encima Tienen que anotar Los tres O sea que Este comodín Necesita una salpicadura No va a suceder eso Vamos por un rey Bueno Este as Está bastante bien Este se reactiva Pero este as Bueno este as Lo tendría que descartar En realidad Por una carta de tarot Podría descartar este as Este 10 también está bien Pero podré descartar este as Ese 10 lo puede haber Hecho de acero Pero Este 2 lo podríamos Hacer de acero También Ah pero Cuántas cartas de acero Voy a querer tener En la mano No olvídate Es unos 75 Potencialmente 2 No sé si es suficiente No sé si es suficiente Pero Ay ahora se al lado Reina Si claro Si claro Pareja de 5 Saco una reina Sacamos esto Y juego esto Oh Esta es la Esta si le puedo poner Un sello rojo Estaría rotisimo Pareja Sacamos este 4 El huevo Vamos a abrir esto Necesito subir La pareja O no sé Que subir Dame esto Voy a llevar esto Pero No nos gusta Eh Huevo no Lo siento Vieron Que importante Que es el sexto Comodín De la De los Me da Salió un trío Puedo jugar Ese trío Sin problema Que importante Es el Comodín De la Baraja Negra Podría jugar Un full También Que chulo Está bien Que lo juegue No estoy haciendo Ningún lío Con esto Eh As Podría jugar La J Es una buena Carta alta Bastante bien Eh No 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 me servís Agata Onyx Se llama Me encanta el nombre Eh Mirá Esta combinación De trebol Y trebol Es un multi Muy grande Pero no Uy Un comodín Más Podría no estar Mal Y capaz Que me sale Por lo menos Dejamos la La suerte Ahí Un rey Más Si claro Estoy pensando En el bufón Me había quedado Pensando en esto Escalamos esto Tengo un multiplicador ¿Es suficiente esto? No lo veo Que sea suficiente No le veo Mucho futuro Estabil Pero bueno Sujetar tres manos Estoy pensando En esto también La serpiente Podría estar bien Esto Darme más plata Podría estar bien Y llego A 50.000 Me da mucho miedo El hecho De que no tengo Escalado Nada de esto Es que no tengo Escalado los planetas Ese es el problema Creo que mi problema En este momento Es que no están Escalados los planetas La verdad que esto Después me da Muchas fichas base Y por ahí No necesito tanto Pero esto No escala Sobre esto Este escala Sobre las fichas base Y eso hace Y eso hace que sea Un problema Empezar por uno El multiplicador Bueno vamos Con el 1.75 Que nos tiene que ayudar Bastante El hecho de tener Más plata También Vamos a jugar esto Y salga Lo que tenga que ser Será Lo que deba ser Es probable Que baje Un multiplicador De estos A costa de O a una O a un funcional Hagamos un funcional Mato la J Mato el 2 Y el 3 Metemos esta pareja Las K Empiezan a pesar Voy a hacer Un descarte Acá O voy a hacer Una carta sola Aunque me gustaría Hacer una pareja No esperen Vamos a hacer Una carta sola Y voy a sacar Este 2 Me debería dar Dos cartas Ahora Tres cartas Digo Vamos con La doble pareja Me va a dar Una carta menos Ahora La serpiente Hay una escalera Acá Que la tendría Que jugar ¿No? Yo tal No tengo que jugar No tengo nada Que se bufe Porque esté jugando Una pareja Lo único que este Baja las fichas azules Pero bueno Ok No me salió El voucher Que yo quería Eh Un por tres Por jugar Tríos Y si consigo Un trío Puede estar bien Pero no voy a No voy a cambiar Esto Eso seguro Este no lo puedo cambiar Este no lo puedo cambiar Este no lo puedo tocar Porque es mi base De fichas azules Y esto me da Una base de rojas Que me gusta Para multiplicar Por esto Que está escalando Necesito que el pack celestial Mejorar la Uff Ok Necesito mejorar La carta alta Bien Gracias La carta alta Ya Es una pareja Estoy pensando En buscar algo mejor Pero ¿Hay algo mejor? Si Yo tuve una banana En esta Y se rompió Creo que no Si La tuve Y se rompió Podría llegar A aparecer Una banana De por tres Dicho caso Tengo que seguir escalando Esto que está acá ¿No? El tema Que Omito Ciega Gano con esto Bueno Tengo que escalar Un poquito más Esto Estaría bien Quitarlo Voy a hacer un descarte Acá Porque las J No me sirven de nada Ojo con algo Voy a hacer Dos descartes Porque si yo acá Concio la carta De fortaleza Ah Pero son Qs Ya no tengo Lo de las Qs A la miércoles Chao No dije nada Carta de piedra La Q ya podría Bueno La Q podría ser una K Con la de fortaleza Ahí sí Esto lo puedo guardar Para las J Si llegara a salir No tengo nada acá Ha sido una pareja de 10 Saco esto Juego esto también Igual dije que la carta De alta era mejor Así que no hace falta Jugar esa pareja Aunque hay otra más Pero voy a seguir jugando Carta alta Los dos No los quiero jugar Bueno Chau La pareja es menos En serio Ah la Q no Bueno Bueno hay una Bill Que llega a 100k Medianamente Con lo que estoy haciendo Llega a 100k Con carta alta Pacarcano Planetas ¿No? Fichas azules No está mal Sobre todo para este No está mal Los planetas Puede salir cualquier cosa Pero otra carta alta Ay por favor Ay por favor Que salga Pluto 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 Ay si Vendo Dame Pluto Y esto Oh no sé si no me conviene Torre La torre No sé si no me conviene Más que las cartas adicionales Esto es 11 Más 30 Es 44 Esto me da 50 Me hubiera encantado Que haya acá una J Ponele Pero bueno Vamos a usar esto Dame otro Pacarcano El full No estaría mal Me llevo otra torre Ah Y convierto una J Ponele Vamos a poder con esto No lo sé Las cartas de figura boca abajo No sé que son esto No sé que es eso Así que voy a jugar esto Ponele Ok no sé si yo llego con esto Pero bueno Seguida 20 Llego A ver Dejame ver acá abajo Estas son reinas O J Esto puede ser una J A ver No sé que era Pero ahora se supone Que es una torre amigo No me puedo arriesgar igual Ah si Ahora si No está mal No está mal por carta alta De piedra O sea Si Es fin Ok Podríamos comprar cartas De juego Esto no estaría mal Pero que saco de acá No puedo sacar nada Obviamente Dame esto Creo que puedo comprar packs Nada más Porque la build Que ya me comprometí Es esta El tema es que No sé si llego Tendría que empezar a escalar Este multiplicador No me sale la carta Que necesito Y tengo otro trío más ahí Que el trío Igual Yo podría jugar el trío Tranquilamente Porque yo no estoy multiplicando Por esto No tengo supernova Yo podría jugar un trío Podría jugar un trío Si hay un trío Lo tengo que jugar el trío La reina no Carta 0 O tarot Uff Descarto Pierdo un 1 acá Un multi ahí Pero tengo una carta de tarot Que puede ser muy buena Una carta de acero Es importantísima también Pero bueno A ver vamos con la de tarot Ese as de última Lo puedo jugar ¿Cuál es la ciba? Ya lo derroté Puedo desactivar Para en una cosa Si claro Pero pasa que Que me llevo O sea A ver Es un problema Me puede salir La del corazón rojo Y no me compré el cassette No Obviamente Nunca me compré el cassette Bien por mi Uff Estoy pensando En el corazón Saludos Ah todavía no gané La 7 Ok perfecto Bueno es el pilar Listo Entonces no va a haber Mucha vuelta Voy a duplicar mi dinero Voy a ganar más plata Aún todavía Tengo una fortuna De plata Y veremos que hace Todo esto para multiplicar Este A ver Con esto Como estamos Parado Necesito mucho más reyes Esa es la realidad No me gusta nada De lo que tengo Le veo menos futuro Mirá como llegué justo En la última mano Bueno esto más barato Matamos el pozo naranja Con esto un poquito Compensamos Abre una carta De la baraja Que sea un rey Vamos a abrir esto Y que sea El trío Ojo que igual Si meto un trío Por lo menos Es un por 9 No está mal Esto igual Me lo voy a llevar Por las dudas De que lo necesite Bueno puedo llegar A entrar En un par de manos más No tengo nada Escalado Esto no me gusta Nada Me pueden aparecer Las cartas acá Recuerden de Que me puede aparecer Un rey o algo Un 10 La verdad que Pero me lo voy a llevar Igual La pareja Que no me interesa mucho Lo de las jotas No Y listo Siguiente Perdón Otra omisión Todas las cartas Se vendan Hasta que vendas Un comodín Que vendo amigo Contame Puedo omitir esto Y acá buscarme Un comodín zarpado Para reemplazar este Y jugar figuras Esto es un 43 Pero es el único Que puedo vender Porque si no Tengo que vender el azul Necesito parte azul Necesariamente Y este 43 Es Dios Ah Dios mío Omito Y vamos a buscarnos Un buen Esto lo voy a descartar Fortalecer Está bien Podemos buscar Otra reina También Podemos buscar Otra reina Así fortalezco Dos reinas Y puede ser Que pase Igual no sé Si yo a 2.70 Bueno Pasa que Y a esta altura Puedo matar esto Puedo matar este 45 Para ver si llego Igual No ya no puedo Mirá lo que tengo acá Bueno Tengo que hacer un descarte No me queda otra Excepto que haga esto También Mirá todas las reinas Que podría convertir En rey Que bronca Mirá eso No llego igual ¿Sabes que no llego? Me quedé corto Mirá vos Que bronca Tengo Mirá Ya para jugar Al boss final Cambiando esto Ay Dios Como te quedas Corto siempre Con esto De como se siente El comodine Si acá yo hubiera estado Con la baraja negra Y esto es lo que yo les digo Hubiera tenido Un comodine adicional Necesitas 6 comodines Para poder entrar Porque si no es imposible Todos eran funcionales Está bien El escalado Bueno vemos Pero era bastante funcional La build que tenía Era posible ganar con eso Qué difícil Que está el pozo dorado Loco Necesitas un comodine más O negativo Lo que fuere Ok Vamos jugar Vamos por el rojo Ok Esto nos tiene que dar La primer mano de una Con 4 de oro Empezamos con 8 Es una buena economía Esto si es lo que no tiene La baraja negra Esta es la parte mala De la baraja negra No No tenés posibilidad Como con esta De meter 8 en la primera Así y todo Así y todo Estoy complicado Qué podemos hacer acá Descartar todo esto Y ahora que juego Porque juego un color Y ahora ya va a ser Mía difícil jugar otro 7, 8 Para 6, 7, 8, 9 Me faltaría un 10 Pero si tengo un 10 Ya tengo con esto O sea que esto no me sirve Bueno Llego con un trio de jotas No sé Bueno este Este podría estar bien Porque Si empiezo a buildear Comodines Eternos Obviamente ya Tienen que salir Buenos comodines Con eterno Que eso es un tema Que eso es un tema Pero bueno Dale Ponele Que vivamos con locura Y escalo ahora Algún planeta Como para tener algo El trio Mirá Qué difíciles Los planetas Me tocaron ahí Para escalar No puedo llevarme este Porque se lo va a comer De su 1.5 Recuerden que escala igual Por más que no tenga Otro acá al lado El garfio Que tenía un trio Estoy buscando Entonces debería descartar Para buscar ese trio Mirá vos Mirá vos Qué buenas cartas Me han tocado Como para estar justo Con el garfio Vamos a buscar Los haces Y las Qs Bueno Adiós los haces Lo siento en el alma Y metimos 600 clavados Mirá con la locura Ahí tenés Buena economía Dentro de todo Esto es muy bueno Este por 2 Con una pareja De hecho yo lo sacaría A la locura Podría llevar 2 también Y tengo mínimo Un por 4 O un por 2 después Porque si siempre Tengo constantemente Un comodín Ah no Pero nunca podés saber Cuál es El que te va a comer Y la locura Recuerden que me puede llegar A servir Y ser funcional Pasa que este duo Si pero este duo Al final No va No va a ser suficiente No va No va a ser Enough A ver Dame Con esto Escalar los planetas No está mal igual El trio estaría fuerte Pero no puedo jugar Un trio Esto es mucho más fácil De jugar No estaba mal eso Jugamos Dale Este ya está en por 2 Ahora Que acabo de escalar Carta alta No El trio es una posibilidad También Ya puedo jugar Cualquier cosa Además No Mirá lo que es Tengo que jugar Un trio mínimo Bueno Bueno No Ay me convenía El trio Que pedazo De bobo Si me convenía El trio Que bobo Buah Buah Envendando La suerte Del error Ok Ay La conferencia De todo De la vida Que necesito Que sean eternas Las cartas Bueno Chao Lo siento En el alma No puedo jugar Esto Sin cartas Eternas No puedo jugar Se lo va a comer Se lo va a comer Para que lo compre Pues no puedo Igual abrir Esto Bueno Lo voy a vender Entonces no me queda Otra Chao Ay Que difícil Que está Necesito Como ines eternos Eso lo necesito Y que sean rentables Es muy difícil Jugar a esto Es un Una posibilidad En un millón Amigo El trio Carta alta Vamos por Vamos a buscar El trio De estos Puedo hacer un descarte Mientras tanto Y ahora De que es Vamos a hacer Este descarte Acá No Ya no puedo Hacer más Descartes Perfecto Ok No Vamos a jugar Esto Y si Es muy pobre Esto Es muy difícil Jugar a locura Con esto Es muy difícil No 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 conviene Jugar a locura No lo voy a jugar Nunca más Excepto que ya Potencialmente Tengas una build Con Bueno Todavía está a tiempo Igual no lo voy a jugar más Excepto que ya te vengan Los eternos Ojo Este es un 2.5 Por 4 No se lo puede comer Pero este se lo va a comer Seguro Y si busca Destruir este Por ahí no lo destruye A este O lo estaría comprando Al Pepe Es la pregunta Del millón Vamos a probarlo Vamos a probarlo Seguramente Se comerá este Supongo No Por 3 Por 4 Sobre una base Polemiquísima O sea Si puedo meter un trío Es un golazo Si puedo meter un trío Es un golazo Hay si adentro Sacamos esto Y buscamos más trío De cas Que raro Lo que estoy jugando Pero Pero En realidad Todavía este es más grande Me conviene que Es lo mismo El orden De los multiplicadores Cuando están solos Porque es lo mismo Hacer 2 Por 3 Es 6 Por 4 24 Que hacer 2 Por 4 8 8 Por 3 Es 24 Es 24 Es lo mismo Este es eterno Y me daría Por jugar una pareja Que no quiero Me daría 50 fichas azules Estoy viendo Para que no se lo como Porque lo único que voy a necesitar Es eternos Nada más ¿No? Bueno Siguiente Omito Omito Escalera de color Tres niveles Como me hubiera gustado Que seas otra cosa Que no fueras escalera de color Ok Es de escala Estando solo Si no Si no Y este igual Está a salvo Si no se lo comería Que raro Me conviene más La carta alta Que la pareja Pero el trío Es muy bueno Entonces Bueno Tengo poker también Que es mejor Que el trío Póker de reyes Lo que tengo que hacer Es mover todo el mazo Igual Esto mete otro Multi Solo multis Es medio troll Jugar solo multis ¿No? Voy a comprar Todos los planetas Que pueda comprar El jeroglífico No lo voy a comprar Creo que podría haberlo Bajado de la apuesta También Ya no lo puedo comprar ¿No? Porque estoy en la ciega Ah no Si 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 Lo puedo comprar todavía Lo que pasa Que tener una mano Menos No me termina De convencer mucho Pero podríamos Seguir escalando La locura Bastante violentamente Y solamente Con escalar planetas Sería suficiente Y si consigo Un solo rojo Eterno Estaríamos bastante Broken ¿Cómo está? 4 y 4 Ya está 4x4 Esto La doble pareja 25-3 Probémosla Probémosla No es suficiente Vamos a buscar el 8 Necesito un azul Y un rojo Por favor Eterno Ok Voy a comprar esto La doble pareja Está baja La pareja Está bien El trío Esto ya está En 4.5 Vale Esto era las figuras Boca abajo Ok Bueno Vamos a buscar El trío De 5 Chicos Mira me salió El 3 De vuelta Que bronca Mira Con una pareja Ah claro Porque bajé la apuesta Cierto Cierto Que bajé la apuesta Me he olvidado Ok Planetas Me sirve mucho Si Dámelo Dudos Me interesas Te vendo Esto es Las cartas de tarot Aparecen el doble seguido No Yo no sé Si no compraría Un planeta Más que una arcana O no comprar nada Paquete arcano Gracias Aunque me gustaría Escalar también No jodas De hecho Bueno está bien Tengo lo de los planetas Ay no me gusta Mejorar una carta Multicuatro Claramente Multicuatro Esto No está mal Eso Seleccionamos Quiero el trío La carta alta Está 25 3 Ya está igual Que la pareja La doble pareja Igual es una posibilidad Que no está mal Vamos a descartar esto Ok No tengo nada Perfecto Bien por mi Carta alta Vamos a guardar el as Vamos a jugar como carta alta Esto 2100 Ok Doble pareja Pareja Digo 4800 Pareja Doble pareja Que vil rara Que estoy jugando Pero capaz que funciona ¿Por qué quisiera matar cartas? Es la pregunta Probablemente la respuesta sea Más posibilidad de que se hagan esos haces Ok Esto será comido Así que no me Todo la carta que no sea eterno Será comido por este Excepto que me compre dos Obviamente No En cambio esto no lo puede comer Of Otra vez el trío está Picando en punta No me gusta jugar trío Pareja Dentro de todo Todo lo que podemos subir Las cartas de planetas Bienvenido sea Grillete Menos uno El tamaño de mano Esto está en 5.5 Tengo que jugar esta pareja ¿Cómo está la pareja? 44 Mejor que la doble pareja Peor que el trío Los dos Probablemente sean los que quiera Reventar 3 y el 4 Puede ser una posibilidad Con un par de parejas Pasamos Bueno No quería ir por acá Pero Es negativo Qué linda que estabas Bueno igual No me servís No me servís Lo siento en el alma No me servís Podría comprar las dos Y una de las dos Me quedaría Pero qué hago Una ranura de consumible A ver Destruye una carta de azar Y tres cartas de figura mejorada Sello azul para carta de planeta Eso puede estar bastante bien Podríamos guardar las jotas Ponele Y esto me lo compro No me lo compro Pero yo compro Me otro planeta Acá puede salir Una que con sello eterno Acá adentro también Pero bueno Si sale arriba Sale arriba Ya vemos Doble pareja Tres niveles Omito la sieva Debo jugar cinco cartas No me importa Está en un por seis Doble pareja Es más que el trío ya ¿No? Sí Ok Doble pareja Es algo que me Me resulta mucho más amigable Claro No tengo los rojos Y los azules acá Pero tengo el escalado Acá De azules y rojos Y mirá la diferencia Que hace ya esto ¿No? Un cambio gratuito por tienda Lo podría comprar Para hacer el cambio gratuito Por tienda Por un peso más barato Y me sale más barato Que abrir el pack de bufón Pero que ya viene Con el bufón comprado ¿Qué hago? Es que no sé Si acá adentro Te salen comodines eternos No creo que dentro Del paquete Tengan comodines eternos Tengo que jugar eternos Nada más Lo que pasa es que también Hay que ver que eterno Porque este me está metiendo Un por cuatro acá ¿Esto ya? Ah cierto que dije Que era lo mismo No sé qué hacer ¿Cómo venimos? Estoy a jugar el psíquico A veinte mil Y creo que veinte mil Lo clavo Sin problema ¿No? Vamos O seis punto cinco La locura Carta alta Veinticinco tres Pero la doble pareja Está muy fuerte Hay dos jotas ¿Sabes que esto es un problema? ¿Para bucar? ¿Para bucar? ¿Por qué es un 6-7 esto? Que no es bueno un póker Esto me lo quiero guardar ¡Ay! Me quiero morir ¡Muerto! Voy a perder No lo puedo creer Pero voy a perder Voy a perder Excepto que juegue ya este trío Para que después me salga Una doble pareja Pero Bueno ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? Hay veces que no sé Dónde tengo la cabeza Perdón Una ranura más en la tienda Podría estar bien Y aparte es un vale Que dentro de todo Hasta también Por ahí lo puedo ¿Qué comodina agregue? ¿Por qué tengo un comodín más? Ah, el de satélite Creo que lo tenía el anterior Y que nunca vine a verlo ¿No? Creo que es el del satélite Si no me equivoco O sea, ahí está ¿Ven? Nueve comodines Y en realidad me quedan 5 Creo que por desbloquear Eh... Lo del vale De la ranura Podría ser Pero también me voy a gastar 20 pesos en arcanas ¿Me voy a gastar 20 pesos en arcanas? Ah, sí, me puede salir el coso De los planetas, ¿no? Entre estos dos Una me tiene que salir De los planetas Me quedo sin plata Tener una ranura más Gasto 10 nada más Para tener una ranura más Y que me puedan salir Planetas acá arriba O sea, también podría estar bien, ¿eh? Me voy a quedar con la ranura Y me voy a ir Creo dos comodines Pueden estar bien también Es verdad que el escalado A 7 me interesa, ¿no? Y acá después tengo Dos planetas Que también pueden salir bien Igual este lo voy a tener que jugar Y este si lo juego Son 6 Me voy a 7 Y acá me voy a 7.5 por 4 Dale, vamos a jugar Vamos a jugar Ya está Doble pareja Es lo mejor que tengo Esto está bueno que esté acá Tal vez con una pareja simple Sea suficiente No tener a cartas azules Me mata Uh, Pluto no está mal Eso fue por el sello de la J Que me salió Fortalecer cartas Me puede servir Para armar dobles parejas Tríos Tríos Puede funcionar Pero bueno Voy a abrir un paquete celestial Este me da una sola Entre 5 Más posibilidades De que salga mi carta alta ¿No? O algo Que me sirva Pareja A ver, ¿qué quiero? La carta alta está 35.4 La doble pareja No está ahí El trío Se podría ir Muy alto También Pero la pareja Es mucho más probable Siguiente Me siguen sin tocar Un solo comodín Eterno Se dieron cuenta ¿No? De eso Cómo es el juego Para que después vean 7.5 A ver si con esto Metemos sin problema Tengo Una pareja Que ahora está más escalada Está en nivel 4 La doble pareja Sigue siendo Dios Digamos ¿No? Pero Puedo fortalecer ¿Puedo irme a un trío también? 77 El trío No está mal Puedo irme a un trío Ay, ¿qué hice? Por Tengo la mente En cualquier lado Igual tengo una doble pareja Quería jugar un trío No te mientas Terminó saliendo mejor Pero porque mi cabeza No sé Cómo está funcionando ya Igual otra doble pareja Que me vino bárbaro Ok, con esto Vamos a jugar En un por 8 Sobre una base Muy Hola Hola Pero te vas Vas a hacer comido Porque no sos eterno Me encanta Este si fuera eterno Sería Dios Bueno, esto igual Es eterno No tengo que llevar Si o si Este stencil Va un poco menos Multiplicado Pero bueno Me tengo que llevar esto Ok, a ver Estás en 8 Estás en por 3 Ahora, ¿no? Fortalezco Reyes Y ahora necesito Una mano Te diría que Hasta jugar esto Estaría bien Pero podríamos Buscar algo mejor También Ok, no es tan bueno Tampoco Me sigue faltando Mucho azul Eso es el de Ok, ahora Lo que necesito Es un eterno azul Ah, eso es rojo No estás mal, ¿eh? Vosás azul Pero con escalera Hoy el telescopio No está mal Tampoco El común este Está en por 8 Ay, necesito azules Pero escalera Claramente no Con un par Eterno De pares Que me dé azul Qué bien que estaría Un halográfico O algún porquería Que me dé azul Fijo Esto me baja El multiplicador este Y ya no me conviene Necesito un azul Lo único que necesito Por esto es un azul Paquete arcano Omega No, vamos a jugar Dale Estoy en la apuesta 6 No tengo nada acá Me van a dar la escalera Que me estaban dando antes Reyes necesito Así que estamos bien Vamos a sacar Todo esto acá Otro rey Perfecto Y vamos a sacar Todo esto acá El 8 no Ok Doble pareja 108 Trio 77 Entonces Doble pareja Y aparte Era full Lo otro Aunque podía jugar Trio solo también Uff What Carta alta Con 3 reyes La parte azul Es muy baja Es extremadamente baja Necesito el azul Necesito un azul Tengo un azul Tengo reinas Que es muy bueno Con el rey El stencil Empieza a morirse Con eso Y el stencil No me lo puedo vender Encima ¿Qué viene ahora? Porque puedo comprar Los dos No, no puedo comprar Los dos Iba a comprar El huevo Y el otro Pero no puedo Por ahí me puedo Llevar las reinas Igual Aunque no tengo reinas Porque acabo de cambiar Un montón de reinas ¿Cuántas reinas tengo? 3 reinas Tengo igual todavía No El azul este Era buenísimo Pero bueno No va a suceder Necesito un azul seguro Y este va a ser comido Si lo compro Qué duro Que es este comodín De miércoles Y la parte azul Está muy baja Ese es el problema Diría que hasta Me conviene esto ¿Cuál es mi mano Más jugada? Pasa que mi mano Más jugada Es la carta alta Y probablemente Yo quiera subir La doble pareja Así que esto No me conviene tanto Puedo comprar Estos dos Igual Y rezar De que Bueno O el huevo Lo puedo después Vender Medianamente bien En realidad no El stencil Es un problema Porque está En un por uno Ahora Ay Me parece que La pudrí Pero bueno Vamos a ver A quién se come Este Comodín negativo No Pero el comodín negativo Si no viene con el eterno Es lo mismo que la nada Es lo mismo que la nada Para mí Ay Se comió el que no tenía Que comer Y si vendo esto Ya es un por tres ¿No? Sí Ahí listo Reyes Podría jugar la reina Hay varios días ¿No? La reina La podríamos dejar De lado Ok Hay suficientes reyes Vamos a tratar De buscar algo bueno Ay Apareció 8 Hay 2 5 Hay 3 Vamos a sacar el 8 Vamos a sacar el 8 Vamos a sacar el 8 Mirá Salió el 8 ¿Puedes creer? 5 Hay suficiente Vamos a sacar el 2 5 Será bueno Sacamos el 2 El 4 También Ay Estoy tratando De sobrevivir Con algo Que Polémico Oh Sí Pero de vuelta Estoy escalando El rojo Hasta el infinito Y el azul No Esto ya quedó 1x2 Pero bueno No importa Comprar y usar Esto me viene bien Ok Ya no puedo comprar Nada más Este lástima Que no es eterno Pero igual Tampoco lo puedo escalar Demasiado Madre suya Esto Va a ser muy bueno Con esto Y tengo que jugar Hasta 3 cartas Que eso no hay Ningún tipo de problema Es bastante compatible Y no voy a tener azul Ese es el gran problema O sea que la parte azul Tiene que ser escalada acá Por eso la doble pareja Vale un montón Vamos a hacer un descarte Hay muchas K's Claro bueno Obvio Es que necesito las K's También No puedo guardar Esos dos Los dos no los voy a guardar Ok Hay una sola acá Pero bueno No importa Podría haber sacado Una carta más Ay no Estoy jugando 4 cartas Con la doble pareja Soy un tarado No me convenía Este como Porque lo que más alto Tengo es la doble pareja Para los 100 Bueno voy a tener que jugar Una pareja Entonces O una carta alta En este caso Y tratar De perder menos plata Vamos a recuperar un peso Esto es lo que perdimos No puedo comprar Igual el no era eterno Este se iba a destruir No puedo comprar nada Igual así que No sé que estoy mirando Escala A 10 Por 10 Y este sigue siendo Un por 2 Ya no puedo jugar La doble pareja Pero la pareja Son 70 fichas azules Igual Y la pareja Es casi lo mismo Que un trío Ok Es la pareja Lo que hay que jugar Con CAS Con la mayor cantidad De CAS posibles Tengo doble pareja Pero recuerden Que juego parejas Hasta 3 cartas Parejas hasta 3 cartas Con CAS acá abajo Con las CAS Que queden Nada más Ahí abajo Sácame el 2 Sácame el 3 No Esto estaría mal Ojo con lo que hace Zucker Te lo pido por favor ¿Eh? Este no me sirve Ay no Yo voy a comprar el full Ay mirá Que bien que me venía A comprar el full Y este no es eterno Si este era eterno Me mataba Con un peso Bueno ya está Tenemos un peso Mal que mal Tenemos un peso Dos comodines Me va a generar Uno nada más Jugamos La provocación Me evita las picas Sigo a 180 Es brutal 180 Necesito reyes De entrada Ya tengo los 2 9 ahí Vamos a sacar Este y este Ya tengo Tengo demasiados 9 Bueno ya podría jugar esto Ya con el 8 Son 3 cartas Ok Estoy jugando sin reyes Sabe acá Ese es un tema Ese es un tema Voy a dejar este as Voy a dejar esta acá Entonces se van estos Ok Ahí hay 2 ases Eso es bueno Vamos a jugar 3 cartas Buscamos una acá más Ay si gracias Jugamos los ases Y sacamos un 5 Metí una Luca roja Pero el problema Es el azul Madre suya Rojo De vuelta Eterno Este es un azul Hermoso Pero en poker No sé si es tan hermoso Y aparte No es eterno Bueno 180 tengo que meter Vos estás en 11 No hay cash Necesito cash Voy a tener que sacar Todo esto en serio Ay hay cash Pero están debilitados Eso es un problema ¿Cómo te joden estos? Ahora esto también Me lo pensaría un poco más Cuando hablo de Cuando hice el Tire release De los bosses Porque una de las cosas Más rotas Que es justamente esto O sea tener cartas Fuertes acá abajo Esto te las debilita Acá abajo Y te mata también No solo para jugarlas ¿Cómo me liquida Con esto ahora? Está medio feo esto No hay más jotas Pero esa jota Me haría un planeta Igual la tengo que descartar Es más importante Otras cosas Igual podría descartar Primero esto Ay no tengo una pareja Esto es malo Tengo que jugar esta jota Con este descarte Pareja de Q para el final Y a rezar Bajar una apuesta Y menos un descarte Ojo No es malo Tampoco es bueno Pero bueno Tengo un solo descarte Tengo un solo descarte ahora Pero puedo escalar Un poquito más esto 11 pesos Para poder comprar algo Acá potencialmente A 90 llego Llego fácil a 90 Y sigo escalando esto Que es lo único que me queda Por escalar Básicamente Básicamente Bueno Sin reyes A ver Cómo funciona esto Sin reyes Si es un momento Para probar Va a ser ahora 50k meto Sin reyes Y con carta alta 25k Bueno Todo va a depender De los reyes Que tenga en mano Básicamente Esto me dio un peso Mirá Qué tarde que llegaste Porque a este Lo podría recontraescalar Si no descarto nada Sería mucho mejor este Porque llegaría A tenerlo mucho más escalado Pero bueno Ya es tarde igual Para eso Igual no tengo plata Así que Bueno sí Vendiendo sí Pero no No puedo meter nada 135 Está en 12 este 12 por 2 Al fin de cuentas No sé si estaba tan bueno El varón este Pero bueno Esto podría ser Un buen descarte Voy a tener que jugar Mucha carta alta Porque los descartes Me están medio que matando Son 40k Complicado estoy No puedo Comprar nada Es espectacular 12.5 Esto tiene que ser Un as seguro Lo voy a jugar Y vamos a descartar Esto que probablemente Sea un 2 O un 4 Bien No estoy muy convencido Con todo lo que está pasando Mi mejor multiplicador Igual no está mal La pareja Que sea un 6 El tema es que es cierto Que en realidad El mayor problema Es el azul Y dobles parejas No estoy viendo Que vayan a salir No tienen mucha intención De salir las dobles parejas ¿Cuántas haces ahí? No hay más haces Así que esto Por más hermoso que esté Aunque después Es una carta alta Muy linda también Vamos a probarla Como una carta alta Linda Hasta ahí ¿no? El 7 Hay 4 7 Esto es un azar infinito Igual estoy como en 200 Es lo mejor que puedo hacer Vení en eterno Y me salvás la vida Dale No me jodas Vení en forma de eterno Y me salvás la vida Estoy pensando en destrucción De comodines No, ¿no? No Sabes que lo único que me queda Es comprar este pack celestial Estoy pensando en que Me conviene Puede aparecer algún sello Que me convenga En este pack Pero la verdad que Policroma Aún como ven Y destruir el resto Me puede llegar a destruir La locura Y va a ser un problema Eso Y seguramente Pondrá en policroma otro Y ahí ya pierdo el partido Vamos con el pack A tratar de que me salga Principalmente La pareja Que es lo más fácil Que me puede salir Y tratar de que quede Con más fichas azules Y si no La doble pareja también O ninguna de ellas Mirá vos Lo que me sale Mirá No, no voy a No Me enoje Bufones gratis No, bueno Vamos a escalar Chau Pareja ¿Cómo me serviría Tener a la pareja Mucho más subida? Bueno, pará Necesito reyes acá Encima si no tenés reyes Estás complicadísimo Hablando de todo un poco Y encima jugué Cuatro cartas ¿No? Antes No, jugué dos cartas Jue dos cartas Qué bien que escala el rojo Qué mal que escala el azul Es cuando te falta una cosa Tenés la otra Y viceversa Madre suya En este no tuve economía En ningún momento Evidentemente 200 es más o menos Lo mejor que puedo hacer Qué tarde que es para jugar esto Y encima maté un montón de dos Ah, no, no los maté Pero qué tarde que es para jugar esto Por 10 fichas azules Agregarías 8 Es un problema Porque La verdad que el stencil Ya no lo necesito ¿No? No tengo 8 pesos Para comprar eso Ok Volteé y mezcla Todos los comodines Eso es un problema Bueno Este ya sé cuál es Por lo menos Y los otros Bueno Vamos a ver Este igual Con ponerlo acá adelante Ya está Y este ya sé cuál es O sea que este Con ponerlo acá adelante Me da igual Porque este mete un 20 ahí Listo Este tiene que estar Adelante de todo Y estos Este no hay problema tampoco Porque este se ejecuta Con la carta de acá abajo Así que este no importa Si está acá tampoco Y entre estos dos Me da igual el orden No tengo problema con ese voz Lo que sí tengo el problema Es que sale muy caro Pero ese voz No me va a dar problema Lo que sí 360 No se llevo Igual No sé Llevo a 270 ahora Esa es la pregunta Eh Bueno Ah No salió Rey Salió sí un par Si no salen los reyes Estoy al horno amigo Si no salen los reyes Para la última Y no salieron Podría probar Jugar el trío Es 77 Es uno más Por lo menos Que la pareja O podría probar La doble pareja Que es un 106 A costa de que no me meta El 20 acá Que no quiero que suceda eso Voy a jugar el trío Aunque esto me mete Para 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 ¿Por qué la doble? Porque la pareja Es un 70 Bueno Pero el trío Es un poco más de azul También Pero esto Terminaría siendo más azules Porque son 22 Esto es 18 azules Esto es 18 azules Contra él Me conviene jugar más esto Igual no llego Pero bueno Ay Me quedo corto Mirá por lo poquito Que me quedé corto Y jugaba Otra vez Me quedé corto En el mismo lugar Ay Es una pesadilla El dorado El dorado Es una pesadilla Y jugar la locura Si me hubieran salido Mejores como Enes eternos Con el escalado Que tenía desde temprano Es un golazo O sea Volviendo al tema Si Eligiría la locura Si Tengo tiempo De escalarla Si ya tengo Una build de eternos Sólida Que sé que no me los pueden romper Y si tengo O si las tengo Sola La locura Y después puedo Sobrevivir con eso Como hice ahora Y conseguir eternos mejores Si hubieran conseguido eternos mejores Por lo menos un eterno azul Que me ayude Como tuve con el eterno rojo Podríamos haber roto Podríamos habernos roto Sí Pero bueno Esta vez no está mal la locura Se puede ganar con eso Es una build Que lo podés ganar El dorado Pero bueno Sobre todo Teniendo en cuenta El concepto eterno ¿No? Porque si no tuvieras El concepto eterno No podés ganar una goma La verdad que podés Incluir más comodines Y no necesariamente Se te van a comer Pero es al azar La comedura Así que bueno En fin Damas y valleros La próxima Creo que voy a seguir O intentando con el negro Con la baraja negra O con la errante ¿Sí? No voy a jugar por ahora Los desafíos Por lo menos Un inmediato Por ahí meto un desafío cada tanto Un desafío semanal Por ahí hacemos eso Por ahí cada un día Me levanto con ganas De un desafío Y jugamos el desafío Si me levanto con ganas De una baraja negra Jugamos baraja negra Vamos viendo Vamos viendo Lo que sí Día por medio Voy a tratar de ganar Con la dorada Bueno Y serán estos episodios En los que no se gane Pero se trata De hacer lo mejor Que se puede Como hicimos ahora Nos vemos la próxima Adiós